En los campos de cultivo se cosechan los cantares Para la mujer morena los amores los pesares Entre los pueblos bonitos nacen de mi corazón Mi guitarra me acompaña porque así es la tradición Los cantares de mi tierra canto hermoso para la mujer morena Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra canto hermoso para la mujer morena Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares, los cantares, los cantares de mi tierra Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Los cantares de mi tierra van sonando por el mundo sin frontera Ya comienza la pelea, las apuestas ya cansadas, las navajas amarradas, la estrellando bajo el sol. Cuando faltan a los gallos, de pedazos o de coraje, no hay ninguno que se arraje para darse un agarro. Con las plumas relucientes, aventando picotazos, quieren hacer de pedazos cuando hay ganas de pelear. En el choque cae el giro, en el suelo ensangrentado, agarrado el colorado que se pone ya a cantar. ¡Ay, pieza bonita! ¡Te hace la alma gritar! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Viva Aguas Calientes! ¡Viva! ¡Jesupery es un primo! Amigos, hombre caramba, bienvenidos una vez más a este su programa Cantares de mi Tierra. Muchísimas gracias a todos, a que los ven a través de Mexicanal, ahí en Estados Unidos y sur de Canadá, Normita. Yo estoy acá que me ahorco, Julio. ¿Por qué, Normita? ¡Feliz de la vida! Porque, ve nomás, el ballet folclórico aguascalientense nos dio la bienvenida con esa estampa. Oye, y luego el día de hoy estamos de lujo. ¿Con nuestro invitado, Normita? ¡Claro que sí! Es una muchachona bien hermosa que viene pujando con todo, con un proyecto que trae la hidrocálida. ¡Eso, puritito Aguascalientes! ¿De dónde será, Normita? ¡Ay, ay, ay, chula como ella sola! ¡Exactamente! ¡Y luego, mi Julio! ¿Y qué nos irá? ¿Vamos a ver una notita? ¿Qué te parece, Norma? A mí me parece perfecto, porque ¿sabes qué? Siempre que alguien cumple años, se está solas, pero no sabemos de dónde viene. ¿Sabías que es la canción más cantada? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Las Mañanitas! ¿Te imaginas cuánto ha ganado el rey Daniel? Es que se hizo famoso. Y ya quisiera que no tiene todo. Pero ahorita vamos a ver. ¡Es lo peor! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Las Mañanitas en cualquiera de sus versiones son el anuncio de un gran festín y los mejores deseos para nuestros seres queridos. Yo soy Paola López y te invito a conocer el origen de Las Mañanitas. Las Mañanitas mexicanas son un saludo hecho poema para interpretarse en las primeras horas del día y está inspirado en aquella persona muy allegada que celebra ya sea un año más de vida o simplemente el Día de su Santo. El ritmo es valseado, acorde a la época en la que cobró popularidad, que, a juicio de algunos autores, fue en el siglo XIX con una acentuada influencia europea. Sus versos son incontables e incluso habrá compositores que hacen y harán sus versos propios, pero sin duda la versión más cantada y conocida es la que grabó el inmortal Pedro Infante en 1952 y que logró récord de ventas. Sobre su autoría suele agregarse también a Manuel M. Ponce, quien popularizó un arreglo musical de dicha melodía. En la letra destaca el rey David, quien en el tema religioso era el cantor de los Salmos de Israel, además de cantar versos para anunciar la llegada del Mesías, por lo que podemos interpretar que inicialmente Las Mañanitas fueron un canto de cuna y de esperanza y que al paso del tiempo en el folclore mexicano se tradujo en un tema de algarabía muy propio para la celebración. Con o sin pastel, las mañanitas siempre serán un halago para nuestros festejados y desde las primeras frases, el corazón se vestirá de fiesta. Yo soy Paola López y nos vemos en la próxima. ¡Qué bonita, Marcelo! ¡Qué bonita, Javoleta! ¡Qué bonita, Javoleta! ¡Con el que me lo calló! ¡A todo dar como siempre! Si viendo Cantares de mi Tierra podemos aprender, aquí nos educamos acerca de todo lo hermoso que tiene nuestro México lindo y querido. ¡Como siempre! ¡Exactamente! ¿Sabes qué? Algo que tiene México lindo y querido son mujeres bonitas y que cantan hermoso. Y el día de hoy aquí en Cantares de mi Tierra tenemos una. ¿Y quién es, Normita? A mi mecerra, la hidrocarga. Eso, pura voz caliente. Que yo ya quiero que nos cante, Iga. Vámonos, ¿puedes con ella? Pues vamos con esto que se llama Quisieras. Dice así. ¿Qué se supone que haga si ya se nos fue el dolor? Se nos fue con él la magia, la sonrisa se partió. Dicen que somos perfectos, uno pa'l otro corazón. Pero no hay risas ni besos, y en esta vida solo le pongo al amor. Quisiera ver, ay, que te temblarán las manos al sostener mi boquita entre tus labios. Pero qué le puedo hacer, si pa' todos soy mujer, menos pa' ese que no dé, ya me he leído de él las manos. Quisiera ser, hay un cigarro entre tus labios, ay, para arder. Mientras tú me estás fumando, pero qué le puedo hacer, cómo hacerles entender que la tierra y la mujer solo es de que la trabaja. Mientras tú me estás fumando, ya me he leído de él las manos. Quisiera ser, hay un cigarro entre tus labios, hay para arder Mientras tú me estás fumando, pero qué le puedo hacer Cómo hacerle entender, que la tierra y la mujer, solo este que la trabaja Hay un cigarro entre tus labios, hay para arder Mientras tú me estás fumando, pero qué le puedo hacer Cómo hacerles entender, que la tierra y la mujer, solo este que la trabaja Se acabó Mientras tú me estás fumando, pero qué le puedo hacer Desde tanto tiempo juntos, me vienen a decir que yo Ya no soy dueña de tu alma y se nos apagó el amor ¿Qué fue lo que nos sucedió? Yo no estaba enterada que la fuerza te tenía, yo no estaba enterada que era yo tu pesadilla Yo no estaba enterada que te gusta más lo ajeno que el calor que hay en tu hogar Yo no estaba enterada que tus besos no eran míos, yo no estaba enterada que mi voz quedaba vacío Yo no estaba enterada, yo no estaba enterada que ya todos lo sabían y lo supe yo al final Para que tantas mentiras eso no lo merecía Ahora llena con cualquiera mi lugar Sí Ay Disculpa, ya no digas nada Me duele hasta escucharte hablar Conmigo nada te faltaba Y todo te sobró al final ¿Por qué me quieres ver llorar? Yo no estaba enterada La fuerza que tenía Yo no estaba enterada Que era yo tu pesadilla Yo no estaba enterada Que te gusta más lo ajeno que el calor Que hay en tu hogar Yo no estaba enterada Que tus besos no eran míos Yo no estaba enterada Que mi voz te da vacío Yo no estaba enterada Que ya todos lo sabían Y lo supe yo al final ¿Para qué tantas mentiras? Eso no lo merecía Habla llena con cualquiera Mi lugar Yo no estaba enterada Bravo eso es todo amiga Caramba De lado al corazón Que hermosa canción Oye caramba Gracias por acompañarnos Es un gusto y un agazaco Tenerte aquí en Cantares de mi Tierra Como siempre ya sabes Ay muchas gracias Yo estoy muy contenta Tenía muchas ganas de venir A este programa Que nace en el corazón de México Que es Aguascalientes Que bueno que te gusta Y esperamos que lo sigas viendo Claro que si Te vamos a seguir Te vamos a seguir invitando De todos modos Para que sigas trayendo Canciones nuevas Canciones que te gusten Que le guste a la gente De aquí en nuestra Aguascalientes Platícanos ¿Dónde cantas? Ahorita estoy dando a conocer Mi material Son canciones de mariachi Es una producción Hecha 100% independiente El productor es Iñaki De moderato y de fobia Que nos damos cuenta Que todos los mexicanos Traemos el mariachi en las venas Entonces quisimos hacer eso No traer la música O traer a la gente Al lugar donde mis canciones habitan Que es el corazón de una mujer Y las situaciones que viven Cotidianas Que suave Te felicitamos Con mucho cariño Y muchas gracias ¿Alguna canción que te guste mucho? Que sea la más preferida? Es una Ah bueno La que acabo de cantar Yo no estaba enterada Es la primer canción Que escogimos para el disco Que se llama Yo no estaba enterada Muy hermosa canción Sin duda Hombre caramba Muchas gracias ¿Qué les parece? Muchísimas gracias A toda la gente Que nos está viendo Ahí en casita Hombre Y los invitamos a ver ¿Otra canción? Sí, esta canción la hice Para todas las Hidrocálidas Y para mi Aguascalientes Precioso Es un tema En el cual les enseño Un poquito Como nuestro lado coqueto Y el lado alegre ¿Y qué es tu nombre artístico? La Hidrocálida Haciendo honor A todas mis paisanitas Les mando un beso Donde quiera que estén Y aquí a mi Norma Chula Mi Hidrocálida preciosa Gracias Bueno ¿Qué te parece Si nos interpretas Esa hermosa canción? Claro que sí Esta canción es de mi autoría Se llama La Hidrocálida Y con mucho amor Para todos ustedes Pues te felicitamos Y adelante amigos Gracias Venga Dave Te escuchamos Gracias Muchas alegres de la mano Sobre el suelo de cantera Entre tragos nos besamos Comenzaba ya la feria Por todos lados sonando Ya comienza la pelea Y los gallos van girando Sobre el polvo se menea Siempre serás A quien nunca quiero a medias Siempre seré Tu amorcito de la feria La Hidrocálida La que bailo entre tus brazos La Hidrocálida A la que adoras tú tanto La Hidrocálida La que si se echa en los tragos Tequilita derecho A tu salud corazón Tequilita derecho Por conocernos tú y yo Tequilita derecho Vas amargoz mi patrón De Carranza Hasta el encierro El mariachi va tocando Gente buena va cantando Conviva la pelea de gallos De guayabó Un licorcito De sila Con los abrazos Yo te llevo hasta Calvillo Para que veas el locazo Siempre serás Siempre serás A quien nunca quiero a medias Siempre seré Tu amorcito de la feria La Hidrocálida La que bailo entre tus brazos La Hidrocálida A la que adoras tú tanto La Hidrocálida La que si se echa en los tragos Tequilita derecho A tu salud corazón Tequilita derecho Por conocernos tú y yo Tequilita derecho Vas amargoz mi patrón Oye normita hombre caramba Que bonita interpretación Nos acaban de presentar el día de hoy Puro talento conjugado Que tal ahí con el ballet folclórico Aguascalentense Muy completo que se veía la estampa Por ahí bailando Por eso ya quiero que te enseñes a bailar Julio Para que cuando bailemos Oye si ya se bailan No más que no quiero bailar No te creas normita Oye Ya me horcaba Ya me horcaba Oye vamos caminando el tema Si pues ya no le costió verdad Vamos a ver una nota Que te parece Andele pues Pues que te parece Si vamos a aprender más Con Paulita López Y de un personaje Híjole Estuvo al lado de Pedro Infante Exactamente Nuestro amigo Luis Aguilar Vamos para allá A cien años de su nacimiento Hoy rendimos su homenaje A un magnífico actor y cantante Un estelar más De la comedia ranchera Yo soy Pablo López Y te invito a conocer un poco más De lo que no sabías De Luis Aguilar Una de sus actividades Durante su juventud Y estancia en Mazatlán Fue cazar tiburones Pasatiempo que lo hizo famoso También en el puerto de Guayma, Sonora Entró de lleno al cine de oro Con el papel estelar en el filme Sota, Caballo y Rey Dirigida por Roberto Kimli En 1944 En 1948 El locutor Pedro de Lail Lo bautizó como el gallo giro Tras protagonizar la película Del mismo nombre Dejando huella en el cine mexicano Con más de 170 películas En la televisión Su presencia no fue desapercibida Actuando en dos telenovelas De nombres Soledad en 1980 Y Muchachitas en 1986 Obtuvo su primer Ariel Como mejor coactuación masculina En 1992 Con la cinta Los años de Greta Luis Aguilar no fue pariente De don Antonio Aguilar Por lo cual su exitosa carrera La fincó con su talento natural Defendiendo siempre el cine nacional Y la música vernácula Nos vemos en la próxima Pues aquí siempre estamos aprendiendo Siempre estamos oyendo música bonita Viendo cosas hermosas, Julio Con mucho cariño Oye, ¿qué te parece si vamos a dar las gracias? Tenemos varias Eso ya me suena a despedir ¿Por qué? No, pues de modo, Normita Es que tenemos que despedirnos ¿Qué te parece si vamos a dar las gracias? Pues vamos a dar las gracias Entonces, muchísimas gracias En primer lugar A los que hacen posible este programa Obviamente Que están en su casita Que sintonizan Canal 26 Todas las semanitas Exactamente Y acá sale a Normita Por habernos abierto las puertas Una vez más Para la realización de Cantares de El Fiel Las puertas y aquí otra botella Al muchacho que lindo Oye, Normita ¿Qué te parece si yo por ahí me voy preparando Mientras tú? Me parece perverso Como dicen por ahí los muchachos Que usted No es que te corra, Julio Pero ¿Qué te parece si pasas del otro lado del estudio? Para que te prepares Para que nos cantes Y despediré el programa Como Dios manda Así que, pues ¿Qué les parece si ahora sí? Nos vamos con Julio Díaz Con esto que se llama Pues disculpe usted Nos vemos en una semanita más ¡Ay, amor, eso! ¡Huyo! Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que yo hace un año Ella lo hacía conmigo Le quiero aconsejar Del modo más amable Pues creo indispensable Decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy Yo sé muy bien que hoy Camina de su mano Igual que yo hace un año Ella lo hacía conmigo Le gusta mucho Le gusta mucho Que le lleven Que la despierten Con un beso En las mañanas Que le regalen Una hermosa Rosa roja Que ese detalle Es el que más La vuelve loca Más nunca Nunca dude De su amor No es de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda Imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso, mi amigo Eso la mata Le quiero aconsejar Del modo más amable Pues creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso En las mañanas Que le regalen Una hermosa Rosa roja Ese detalle Es el que más La vuelve loca Más nunca dude De su amor No es de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda Imaginarse Que nunca cruce Por su mente Traicionarla Eso, mi amigo Eso la mata Sí, señor Los cantares De mi tierra No es de esperarse Gracias.